Y seguimos con buenas noticias y mucha alegría. Nos vamos a Bellas Artes y esos carteles nos permiten acceder a una inquietud. La inquieta Marta Minujín no se quedó tranquila en la pandemia y 22.600 tiras, pequeños cuadrados, blanco, negro o gris, nos marcan esta obra. Descúbrela. Exposición. Mujeres artistas en Argentina, 44 de ellas instalan su obra, son esculturas, son dibujos grabados, muchas de ellas por primera vez se exhiben. Descúbrela, sorpréndase con esta muestra. Y Ferrari nos presenta nada menos que una especie de panorama de su obra que la vamos a relacionar con una mega exposición en Europa. ¿Nos acompañan?